desde tu cuenta de trading vas a operar acciones el primer paso es seleccionar el símbolo es decir la acción que querés adquirir una vez ingresado se carga automáticamente la información correspondiente al mismo como el último precio operado y las ofertas de compra y venta que hay en el mercado seleccionar el plazo de liquidación que puede ser a 48 horas o contado inmediato y luego en el campo monto o títulos la cantidad de dinero que querés comprar recordá que arriba vas a poder ver la cantidad de dinero que tenés para operar dependiendo del plazo de liquidación que ingresaste una vez cargado este valor te aparecerá el estimado a pagar acá ya podés apretar continuar para ver el presupuesto y confirmar tu orden pero antes de continuar y dar curso a la compra te voy a mostrar otras funciones para personalizar tu orden si querés hacerlo por ejemplo una vez seleccionado el símbolo puedes cambiar el monto por la cantidad de títulos y el precio de compra por precio límite incluso podés usar los precios de la caja de puntas interactivas para cargarla como precio límite sólo deberás apretar el precio y se cargará automáticamente el campo de precio límite también puedes elegir la validez para tu orden es decir el tiempo en que va a estar vigente que puede ser sólo por el día hasta su ejecución o incluso elegir hasta determinado día para esto tenés un calendario smart donde van a estar bloqueados los días pasados los fines de semana y los feriados una vez que hayas completado toda la carga de datos apretar continuar y verás el presupuesto validad y tu orden el activo que estás comprando el plazo de liquidación si es una orden precio límite o mercado y el tiempo de la misma también el dinero que vas a usar las comisiones y o impuestos si está ok al confirmarlo aparece una ventana de confirmación asegurándote de que la orden se cargó correctamente y desde allí mismo podés ir al estado de órdenes o estado de cuenta que no es muy bien ¡Gracias!